Queridos suscriptores, quiero hacer una aclaración. Hoy a las once y pico de la mañana, cuando yo subí el video, todavía la tormenta tropical Lota no tenía nombre porque no se le había dado el nombre todavía. Hago la aclaración porque cuando subí el video hay una persona que en el comentario me está criticando, que me informe mejor, pero si él ve el video, en el video dice la tormenta tropical número 61 se formó. Entonces si se formó la tormenta tropical número 61, yo no puedo bajo ningún concepto darle ningún nombre a una tormenta si todavía no se lo han dado. Obviamente ya en la tarde le dieron el nombre a la tormenta y la tormenta se llama Lota. Por eso estoy haciendo la aclaración para este suscriptor que escribió que yo estaba desinformando. Amigo mío, nunca se da una información errónea de una tormenta si el nombre no está puesto. Yo no lo puedo decir con nombre. Para las personas de Panamá que me estaba preguntando sobre si la tormenta iba a estar afectando. Ahora mismo, próximo a Panamá hay un gran campo nuboso que está afectando a Panamá. Y obviamente los efectos que tiene la tormenta Lota van a estar afectando también a Panamá porque hay un gran campo nuboso que tiene esta tormenta, lo que provoca que también Panamá sea afectado con lluvia y con viento. Pero las partes que más van a ser afectadas van a ser Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Vélices y la mayor parte de los países que están en Centroamérica. Nada, para un reporte más para mi canal Rubén García RD. Sigan estando atentos a los boletines informativos que les estaré subiendo con relación a esta tormenta. Ahí me disculpan porque no soy dado a estar teniendo altercado con suscriptores. Pero al ver que esta persona le dio un dislike a la información que yo pasé, sí me sentí un poco molesto con él. Porque él tiene que ver que en el video y en la miniatura está puesto que es la tormenta 61 en el momento que yo hice el video. Obviamente ya en la tarde la tormenta tenía, tiene su nombre, se llama la tormenta Lota.